Música Por esta cosa extraña que me pase contigo Me gusta que me pase no que me pase contigo Por esta cosa extraña que me pase contigo Me gusta que me pase no que me pase contigo Me tira todo el pecho, me tira el corazón Me gusta las manos y me lleno de emoción Me tira todo el pecho, me tira el corazón Me gusta las manos y me lleno de emoción Música 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 Por esta cosa extraña que me pase contigo Me gusta que me pase no que me pase contigo Por esta cosa extraña que me pase contigo Me gusta que me pase contigo Me gusta que me pase contigo Me quita todo el pecho, me tira el corazón Me sube las manos y me lleno de emoción Me quita todo el pecho, me tira el corazón Me sube las manos y me lleno de emoción Música 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 Música